El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y su contraparte canadiense, Cristina Freeland, coincidieron que lo mejor para impulsar la competitividad de la región es que haya una renegociación trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al hablar en el foro Nuevas Estrategias para la Nueva Norteamérica, organizado por el Consejo Canadiense de las Américas, afirmaron que el acuerdo comercial que ha operado por 23 años es trilateral. Ambos funcionarios resaltaron los estrechos lazos comerciales, académicos y culturales que hay entre México y Canadá. La ministra Freeland aseguró que el gobierno canadiense tiene especial interés en su relación con México, ya que al reunirse en Washington con funcionarios estadounidenses, dejó en claro que Ottawa se opone a cualquier arancel fronterizo. Asimismo, el secretario de Economía, El Defonso Guajardo Villarreal, afirmó que Canadá y México son parte de la solución para crear más empleos en Estados Unidos, ya que hay elementos para un nuevo Tratado de Libre Comercio. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.